La Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares también se ve reflejada en la emergencia del Hospital de San Marco de Cotepeque. Doctor Elvin Cabrera, como jefe de emergencias de los médicos, ¿qué nos puede decir al respecto sobre este paro de la bureja? ¿Hasta dónde le afecta como médico? Sí, buenos días, Alemán y televidentes. Sí, ha venido a verse en la afluencia de pacientes y en tener medidas drásticas a nivel de las hospitalizaciones, en la cual si ya no tenemos el apoyo de las compañeras enfermeras por su movimiento, por su lucha, por lo que ellas están ahorita apoyando y pidiendo, pues tenemos que verlo, es evidente en que tenemos que ser, tenemos que tener un stock a la hora de ingresar pacientes. ¿Qué paciente vamos a ingresar? Esa es una limitante para el paciente. Para nosotros como personal laborante acá, pues sí, se recarga el trabajo en las licenciadas jefas de sala y el perjudicado al final, pues viene siendo el paciente. Ahora, aquí es el momento oportuno de pedirle paciencia a la población, aquellos que vienen más que todo por una gripe, por algo así que no es tanta emergencia, doctor. Sí, la verdad es que sí, lo que usted ha dicho es muy claro, que a la hora de venir a, que con está este movimiento, pues sí, se van a ver limitados a decirles que no, porque incluso nosotros ya tenemos indicaciones de personales de médicos especialistas de que vamos a ingresar realmente lo que debe de ser ingresado. Y pues ahí está la limitante que van a venir, se van a enojar, van a gastar su dinero, su tiempo y de repente se van a llevar un no. Y pues esto parece que va para largo, pues si la situación no se arregla de hoy a mañana, pues probablemente puede alargarse hasta el fin de semana. Y también el fin de semana siempre el pueblo pueblo es el perjudicado. ¡Gracias!